Promociones y representaciones artísticas, a turno, turno, presenta Música no me toques tu voz si quieres con el corazón no puedes que te hagas de mi no puedes comer en el tiempo que han dicho que me en la cual te perdí si no estás con el amor si quieres con el corazón con el amor si quieres con el corazón con el amor si quieres 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 con el amor Esa canción te la gana En el centro de la luz En la soledad Y no me hagas lo que va a hacer Mucho mejor que tú Te quiero conmigo No sé qué es que no hay que existir No puedo crecer en el cielo Venga me hagas lo que va a hacer Y no me hagas lo que va a hacer Viva hasta conmigo Si quieres conmigo Ponte la voz Y me hagas lo que va a hacer No sé qué es que no hay que existir No sé qué es que no hay que existir No sé qué es que no me hagas lo que va a hacer